Uno de los grandes de la música, alguien que nos representa a todos los latinos a nivel mundial, el famoso Mr. Worldwide, nuestro querido amigo Purple, delante de Tony, cuéntanos. Y aquí estamos en Miami, Pitbull 65 grados, somos la envidia, la envidia de Estados Unidos. No, es la verdad, esto es la verdad, como uno debe ser el nuevo año para todo el mundo de afuera, felicidades, que traigan el nuevo año, es riquísimo, que bailen, que gocen, y más que nada, que le den muchas gracias a Dios, porque de verdad, que nosotros estamos, mira esta bendición. Un paraíso aquí, y seis años haciendo este evento gratuito para tu fanaticada. ¿Cómo te sientes? Tú eres Miami, o sea, tú en cierto punto pones a Miami el Trio 5 en el mapa, Pitbull. No, no, Miami viene siendo lo que me ha enseñado todo, y de verdad, con toda la cultura y todos los latinos aquí abajo, bueno, toda la cultura, que si viene siendo lo que sea, me ha enseñado tanto, para poder lidiar lo que viene siendo con la vida, con la música, y también de crear y enseñarle el mundo entero lo que viene siendo una ciudad tan especial como Miami. Para todo el mundo en Miami, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por todo, y que disfruten el nuevo año con nosotros. 2017, un año espectacular, gira con Enrique Iglesias. ¿Cómo describes este año que está a punto de terminar? Bueno, ¿cómo lo describo? Aprender más, a trabajar duro, y siempre, ojalá poder representar para toda la cultura de nosotros, por todo el mundo, o sea, para todos los latinos, 2018, le estamos enseñando al mundo entero qué poderosa es la cultura de nosotros. 2018, residencial en Las Vegas, ¿no? Sí, vamos a estar en Las Vegas, so, ven, te digo, trabajando duro, y gracias a Dios por toda la oportunidad, y gracias a ustedes siempre por el apoyo, y quiero decirle muchas gracias a DJ Chino que está afuera, DJ Ivory, DJ Glass, Chacal, Micha, todo el mundo que vino hoy aquí a Bayfront Park. Quiero decirle al alcalde Suárez, muchas gracias, y también al commissioner Carroyo, muchas gracias. Se pone en el ambiente, es muy bueno, en solo minutos, estaré en ese escenario, Pitbull, gracias.